Muy bien, seguimos aquí en Fusión y quiero comentarles otro seminario que se está proyectando para más adelante que muy pronto vamos a poner la fecha y el lugar donde se va a hacer es un seminario muy particular porque se trata de mandalas intuitivos y del dibujo, esperen que los voy a leer porque no me quiero equivocar Sentangle, es una forma de arte muy particular porque lo fundamental en esto es la intuición el trabajo sin pensar, el movimiento de la mano sin ser automático quien no habla por teléfono y escribe a través de los mandalas lo que van a hacer es ir dibujando, ir trabajando a través del color, de las formas, tiene distintas etapas y bueno, va a estar a cargo de la señora Cecilia Rodríguez que es una encantadora artista, absolutamente preparada para este tipo de seminarios hace muchos años que lo viene haciendo, se divide en general en dos niveles pero bueno, con ella vamos a hacer el principio así que bueno, que les parece ahora, si vamos a ver a otra artista que yo sé que ustedes quieren muchísimo también que es la artista, la señora Nancy Torres desde su atelier, adelante por favor Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Feliz de estar otra vez acá en Artenato, pintando gracias a todos por los mensajes, preguntando por la salud de mamá está mucho mejor por suerte les voy a deber el viajecito a México porque me tengo que quedar a cuidarla pero vamos a hacer una videoconferencia por Skype, chicas así que las que viajan, yo voy a estar allá con ustedes hoy les voy a enseñar algo más de collage y vamos a hacer el collage aplicado a distintos tipos de pintura vamos a ver que una alumna que se llama Inés Gervasini ha hecho collage y ha tratado de aplicar el estilo de un pintor que se llama Jean Dufet, que tiene mucha obra en el Pompidou en París y lo aplicó con collage fíjense en este caso de algo que está haciendo María Sternelli qué bonito cómo mezcló el gesso y la textura con partituras musicales Esmeralda Rodríguez que pegó un poema que a ella le gustaba para incluirlo ven lo que hizo, quemó los bordes con un poquito de fuego para que parezca un poquito más envejecido entonces de esta manera van mezclando distintas técnicas para todo este tipo de clases de taller regular tienen que escribir a atelierartenato.gmail.com o llamar al 4923-3815 y hablan con Anaí que es mi asistente y ella los va a atender en caso que suene el contestador dejen el mensaje que ella se encarga y si no me contactan por el privado del Facebook Nancy Torre, Nancy Torre Artista Visual o la página de Artenato tengo además otras modalidades de estudio que son los seminarios donde se enseña solamente técnica y se da el tercer fin de semana de cada mes acá y el último en Rosario Arte acá se da el próximo el 17 y el 18 de octubre donde voy a enseñar marinas, distintos tipos de marinas y estas flores de papel con inclusión de collage que voy a mostrar ahora cómo se hacen pero este año tenemos una nueva incorporación va a haber un curso de verano que va a ser una cursada en enero uno en febrero y uno en marzo donde les voy a enseñar y les voy a dar herramientas para estimular el hemisferio derecho el hemisferio de la creatividad ¿a través de qué? a través de la estética, de la energía y de la espiritualidad así que estén atentos porque van a ser pocas inscripciones y tenemos un solo encuentro en enero uno en febrero, uno en marzo bueno, este es el cuadro que les voy a mostrar hoy cómo se utilizan los collages como ven tienen distintos tipos de inclusiones de arena hay inclusiones de papel con partituras musicales y hay inclusiones de papel barrilete imitando esto que podrían ser flores quiero que observen en mi paleta ven la consistencia, es cremosa esto es el acrílico blanco profesional de Artenato los acrílicos decorativos están muy rebajados estos son prácticamente puros por eso esta consistencia tan cremosa ven el frasco, miren cuando lo de vuelta ven que no se vuelca esto es acrílico profesional se trabaja muy bien con espátula y la terminación del acabado es prácticamente como la del óleo queda muy consistente y el caso del gesso que es este el gesso que nosotros utilizamos de Artenato si lo mezclamos con un poquitito de arena logramos esto que es a lo que le llamamos texturador pueden ver esto es gesso con cola vinílica y un poquitito de arena fíjense, si el texturador lo vengo a colocar solo y directo en la tela no se adhiere tan fácil siempre es conveniente poner un poquitito de gesso para diluir el texturador el tema del collage como se hace el collage simplemente tomamos cola vinílica de cualquier marca de la que ustedes consigan o tengan en casa o las que dejaron los chicos la que fuere y van a tomar un pedacito de una partitura musical lo recortan siempre cuando ustedes pegan algo queda más lindo que esté recortado en forma irregular fíjense ponemos directamente la cola vinílica del lado de atrás sin mayor complicación y lo estiramos un poquitito con el pincel llegando bien a los bordes de esta manera lo ven entonces vamos a la tela y que hacemos volvemos a estirar con el pincel y desde el centro hacia afuera con el dedo o con la espátula sacamos el aire ven de esta manera desde el centro hacia afuera es necesario que ustedes protejan lo que acaban de pegar con un poquitito de sellador al agua cualquier marca que consigan más económico si ustedes no lo protegen con sellador al pasarle cualquier color arriba vamos a tapar la escritura ¿se entiende? entonces siempre recuerden sellador dos manos y luego recién vamos al resto de lo que tenemos que colocar es básicamente ir pincelando con ritmos como les he enseñado muchas veces ir generando ritmos visuales con los distintos colores alternativos ¿sí? se van generando diferentes ritmos visuales y después tomamos el amarillo de Nápoles con el que voy poniendo luz para volver a dar cierto ritmo a esta sinfonía de collage que estamos haciendo de esta manera ¿sí? las flores de papel ¿cómo se hacen? hacemos un bollito con el papel y le vamos dando con la mano la formita que nosotros queramos de algo que se parezca a una florcita de esta manera va a ser mucho más fácil con la cola moldear los distintos piquitos de estas flores ¿sí? directamente con el papel lleno de cola a la tela y lo apoyamos de esta manera ¿sí? y lo vamos acomodando suavemente lo pueden ver alguna oblicua o alguna curva que simule el tallo y con la espátula simplemente algo que simule una hojita bueno espero que les haya sido útil no dejen de venir el 17 y el 18 porque hay un montón de cosas nuevas para aprender un beso grande para todos chau chau